Hola queridos amigos, hoy estamos aquí, vamos a hacer una columna como esta que está viendo ahí. Vamos a abrir dos blancos, estas todas están infladas a 7 pulgadas. Me gusta inflarlo así porque no se ve tan exagerada y se ve lo que es así. Ya de tenerlo anudado así, vamos a hacer un cuartel. Listo. Vamos a tomar nuestra bolita de agua, pasamos y anudamos aquí. Lo anudamos así para que el puli no se vaya bajando, simplemente para que baje la base de abajo. Ahora sí, lo anudamos y anudamos. Tenemos este papel de china para que no se nos explote. Y simplemente vamos a ir cruzándolo, que vaya quedando así. Y pasamos hacia abajo. Y es dedicado un poquito, no tan fuerte. Y lo que le dices. Repetimos esto 7 veces. Gracias. 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 Y al fin podemos poner una estrella, un círculo, simplemente un globo. Lo que gusta no es, en este caso yo voy a poner una estrella. Ya estamos terminando. Ahí está. Ya aquí para levantar vamos a dar 1, 2, 1 y así. Y cortamos. Y aquí ya tenemos la estrella lista. Simplemente vamos a anudar doblemente aquí. Y vamos a bajar. Y anudamos. Subimos nuevamente. Y pasamos. Así está. Así no ha quedado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.